En el Augusto del 2009, fui a Honduras para filmar a los estudiantes que estaban resistiendo en contra del golpe militar que había pasado unas semanas antes. Después viajé con mis grabaciones tratando de informar el mundo sobre la situación del pueblo catacho. Aunque no había estado en el país por más que unos días, sentía cierta responsabilidad de difundir el conocimiento sobre los sucesos allá. Por mucho tiempo, tenía miedo de regresar a Tegucigalpa, pero dos años después, en el 2011, fui para ver qué había pasado con los movimientos estudiantiles. Eso es la primera parte en la cual entrevistó a Andrés Ortiz, un miembro del Frente de Reforma Universitaria. Andrés, la última vez que te vi, estábamos en una marcha acá en la UNA. Eso fue como un mes después del golpe de estado de 2009. ¿La situación ahora es mejor o cómo lo ves? Aparentemente la situación es mejor, pero la situación sigue siendo exactamente la misma, ya que los que financiaron y los que llevaron a cabo el golpe hoy en día forman parte del gabinete político del presidente actual. La represión ha continuado, a la universidad entraron y violentaron su autonomía dos veces más los militares, después de que tú viniste, dos veces más. Ataques idénticos, bombas lacrimógenas por todos lados, incluso hubo balas, balas vivas, y la seguridad privada que hoy en día está en el perímetro de la universidad, atacó con balas a los estudiantes. Este fue uno de los eventos más trágicos que había. La situación en las calles es exactamente la misma. Esta vez ya no es tanto quizás el frente marchando, sino que el frente en solidaridad con los maestros, que no se les paga, el frente en solidaridad con los estudiantes de educación media, que a través de una ley de educación nacional se trata de privatizar el sistema educativo. Los frentes tenemos una política clara, y es que durante el año pasado tuvimos muchos secuestros, por el simple hecho de andar identificados. Hay muchas personas que andan infiltradas, policías, que muchos de ellos fueron entrenados por la CIA y otras organizaciones estadounidenses, y nosotros decidimos, en consenso, no ir identificados a las marchas. Entonces, apoyarlas como grupo, apoyarlas como masa, pero quizás no identificarnos tanto, porque nosotros somos uno de los puntos más fáciles de acceso para los secuestros. Estamos en la universidad, tenemos una sede vigente siempre, y somos personas que somos bastante activas en la universidad. No llevamos camisetas, pero ahí estamos. Siempre estamos en las marchas con la educación media. Además, esta ley, como tú dijiste, no solamente afecta a la educación media, sino que también afecta directamente a la educación superior, ya que estaba también tratando de privatizar y de llevar el poder que tiene la universidad autónoma a las universidades privadas. Eso no se puede permitir. La constitución a nosotros nos da el deber de regir la educación superior, y nos lo quieren quitar. Esto es claramente también a base de los golpistas. Ellos están manejando todo este sistema en este momento. Y como te digo, hemos estado siempre en las calles defendiendo tanto a los maestros, nos hemos identificado con los sindicatos, la parte obrera, los campesinos. Los estudiantes no son tampoco la excepción, ya que ellos después forman parte de nuestras filas cuando vienen aquí a la universidad. Es claro que la gran población de la educación media pública llega a la universidad, y es la universidad pública a la que la mayor cantidad puede accesar. Lo que ha bajado un poco es la cantidad de hechos, pero los hechos son exactamente los mismos. Desde entonces hemos visto elecciones. Bueno, esas elecciones fueron totalmente unas elecciones manejadas y manipuladas por los golpistas. Es claro que los golpistas manejaron esto, ya que ellos dicen que fue el porcentaje mayor de personas en toda la historia de Honduras en votar. Pero hay evidencia de que muchas de las actas oficiales de las elecciones fueron manipuladas por ellos, y que multiplicaron las personas. Inclusive hay gente muerta que votó. Eso es claro, una manipulación. Y este gobierno fue impuesto, lógicamente, por la dictadura de Roberto Micheletti en aquel momento. Hoy en día es una continuación únicamente para tratar de calmar a la gente y que crean que hay un gobierno distinto. Han seguido atacando maestros. Hay un ataque brutal en el Valle del Aguán contra campesinos. Se están matando campesinos a diario. Ayer, precisamente, hubo muertes por dos dirigentes campesinos defendiendo tierras que les pertenecen a ellos realmente, y exigen algo justo. La universidad es un centro de votación público, y nosotros logramos impedir que la universidad fuera un centro de votación en ese momento. El día que se llevó a cabo la toma de posesión, salimos a las calles en protesta de este hecho ilegal, porque es lógico que después de un golpe de Estado lo que viene es una constituyente. No puede continuar la misma constitución ya que fue violentada. Y muchos de los miembros que fueron golpistas, como te digo, hoy tienen cargos en el gobierno. Por ejemplo, el general, Romeo Vázquez Velázquez, que fue el golpista principal en esto, hoy es gerente general de la principal empresa de Honduras, que es Hondutel. ¿Crees que el golpe ha cambiado Honduras como pueblo? Quizás la conciencia del hondureño ha despertado un poco, bueno, en realidad despertó mucho. Lo que pasa es que el hondureño creo que carece un poquito de memoria histórica, y duró muy poco esa efervescencia del golpe y ese deseo de liberarnos. Hoy en día la gente sigue diciendo, voy a votar por la resistencia, pero no sale a las calles como antes, es un poquito menos. Lo mejor que trajo la dictadura, como te digo, fue en ese momento el haber despertado la conciencia del hondureño. El hondureño decía, bueno, aquí pasa algo realmente, y lo que está pasando es algo malo. Hay que mejorarlo, hay que cambiarlo, es necesario hacerlo. Y la gente es consciente. Por lo menos en la universidad hubo un cambio radical desde que los policías entraron aquí a la universidad. Eso fue lo que más cambió la concepción de los estudiantes universitarios, ya que al ver esta violación a nuestra autonomía, sintieron una identidad mayor con la universidad, y esto nos llevó a fortalecer los movimientos de izquierda, que después los llevamos a la calle y continuamos combatiendo. El mejor momento fue el día después de que Manuel Zelaya entró al país y estuvo en la Embajada de Brasil, porque todas las colonias de nuestro país se levantaron y empezaron a hacer revoluciones pequeñas en cada uno de esos puntos. Desgraciadamente, la policía está muy bien armada y tiene muchos recursos, lógicamente en cuanto a bombas lacrimógenas, a balas y todo ese tipo de cosas, y lograron aplacar un poquito las manifestaciones en ese momento, pero continuaron. A este momento creo que las elecciones han adormecido a alguna parte de la población, que es muy tradicional hacia sus partidos. Ellos, sus padres, sus abuelos y ellos han votado siempre por el mismo partido, y no votan quizás por una convicción política ni por una teoría, sino porque mi papá lo hizo. Eso ha cambiado un poco, y hoy el frente ha llegado a englobar una población muy grande. Hoy en día tenemos personas de todos los partidos políticos metidos en el frente, y eso es algo positivo. Ha habido un cambio drástico en algunas personas, y en algunas otras fue momentáneo. Yo veo que el frente es, en este momento, el partido político, porque ya estamos conformados, ya vamos a conformarnos como tal, más fuerte de Honduras. El punto principal es ese punto de amplio, en el que conjugamos todos los partidos y todas las ideologías. Yo veo claramente que en 2013 es muy posible que el frente amplio de resistencia popular sea el que tome el poder del país. Los cambios son difíciles, y son cambios a largo plazo. Quizás en los primeros cuatro años no se puedan hacer todos los cambios que nosotros necesitamos. Te diré que en 20 años yo veo Honduras mucho mejor de lo que está en este momento, si el frente llega al poder. Porque es claro que la constituyente va a traer enormes, enormes, enormes beneficios para la población en cuanto a seguridad, en cuanto a educación, en cuanto a salud pública. Eso va a mejorar radicalmente. Quizás no nos vamos a convertir en un país del primer mundo en 20 años, pero yo diría que en 40 años nosotros podemos llegar a ser un país totalmente libre de toda influencia extranjera, con una equidad social, con acceso a la educación a todas las personas, con acceso a la salud, a todas las personas, y eso es lo que estamos luchando principalmente. Gracias. 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 Gracias.